Buenas tardes, niños, niñas, padres de familia y acompañantes de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia de la sede 2, jornada de la tarde. En estos momentos les voy a explicar del libro PTA cómo, o sea, les voy a dar unas pautas para comprender el tema de los divisores de un número. Si usted tiene la multiplicación clara, si se sabe las tablas de multiplicar, si se sabe, si sabe dividir, entonces tiene bien clara lo que son los divisores. El anterior tema, los múltiplos de un número, te ayudan porque, como dijimos en la multiplicación y en la división, estas son dos operaciones inversas. Entonces tenemos divisores de un número. Explora los divisores de un número, son los, explora los divisores de un número, son los números que se dividen de manera exacta. Cuando tú realizas una división y en el residuo te das cero, no te sobra nada, ese es divisor de un número. Es como siempre el libro nos lleva al contexto, a un problema. En la miscelánea de papá, del papá de Tomás, hay cajas de todos los tamaños. ¿De qué forma puede empacar 12 carretas grandes de hilo en cajas iguales sin que sobre ningún carrete? En el enunciado me están diciendo que en la miscelánea del papá de Tomás hay cajas de todos los tamaños, grandes, pequeñas, medianas. Ustedes me están diciendo, me preguntan, ¿de qué forma puedo empacar 12 carretes? 12 es el dato del problema. Grandes de hilo en cajas iguales sin que sobre ningún carrete. La respuesta al problema, después de ustedes haberlo hecho, es la siguiente. Este problema es un ejemplo que nos va a servir para solucionar el problema de desarrollo a tu competencia. El papá de Tomás puede agrupar las 12, los 12 carretes de hilo en seis formas diferentes. Miren, miren las imágenes. Ustedes, acá está el papá tratando de empacar en estas dos, tres, cuatro cajas. Miremos las imágenes. En la primera imagen, dice, en una caja, 12 dividido uno da 12. O sea, que puede hacer una caja de 12 unidades. La segunda imagen, de izquierda, en la segunda imagen, dice, 12 dividido dos. O sea, que puede hacer, y no le sobra nada. Dos cajas de seis unidades cada uno, y no le sobra nada. En la tercera imagen, en tres cajas, en tres cajas, 12 dividido cuatro unidades. Entonces, tres cajas de cuatro unidades, y no le sobra nada. Miremos la siguiente imagen. En cuatro cajas, 12 dividido cuatro, ingresó de a tres unidades. Cuatro cajas de a tres unidades. Y observen la imagen. La siguiente imagen, 12 dividido seis, la vende a dos cajas. Dos cajas en cada una de las seis unidades. Seis cajas de dos unidades. Y 12 dividido 12 da de a una unidad en cada caja. 12 cajas de a una unidad. Los números 1, 2, 3, 4, 5, no, perdón, 1, 2, 3, 4, 6 y 12 son divisores de 12. Porque al dividir 12 entre cada uno de ellos, el residuo es cero. El residuo es cero. Y luego aparece la práctica con una guía. La práctica con una guía te pide, ¿cuál es la guía? La parte roja. Para encontrar los divisores de un número se dividen entre los números naturales menores o iguales a él. Los múltiplos son infinitos. Los divisores tienen un límite. El límite es llegar hasta el número que me dan. Encuentra los divisores de 10. Calcula los cocientes y subraya los divisores que sean exactos. Si dividimos 10 entre 1, nos va a dar 10 exactos. Pero si lo dividimos entre 3, nos dará exactos. No creo. Entre 5, tal vez. Entre 7, entre 9 y así sucesivamente. Entonces aquí van a colocar los divisores de 10 y luego se van a dar cuenta que los divisores de 10 son las divisiones exactas que llevan hasta el 10. El comprende, o sea, el bombillito. Me están diciendo, ya me dicen el concepto exactamente. Un número es divisor de otro si al hacer la división el residuo es 0 si la división es exacta. El conjunto de los divisores de un número es infinito. Se simboliza con la letra D y el número. El conjunto divisores de 24 se escribe la D mayúscula y el 24 abajo. Se puede representar así. De mayúscula 24 igual abre llave 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ahí es exacto. No hay números suspensivos porque no es infinito porque este conjunto tiene fin. Ahí está dado el conjunto por extensión. Y por comprensión son los números naturales tales que son divisores de 12 y se cierra la llave. En el desarrollo por competencias ahí vas a poner en juego tus saberes. Si entendiste lo que leíste antes. Si en realidad te sabes las tablas. Si en realidad tiene bien el concepto de dividir. Entonces empieza con una modelación. Señala cuál de los siguientes números son divisores de 90. Justifica tu respuesta. ¿Cómo lo haces? Pues divide 90 entre 2. Si la división es exacta es un divisor. Divide 90 entre 4. Si la división es exacta entonces el 4 es divisor de 90. Divide 90 entre 10. Si la división es exacta. El 10 es divisor de 90. Lo mismo haces con el 15. Y lo mismo haces con el 30. Y si la división te da residuo 0. Es exacta es divisor. Razonamiento. Comprueba mentalmente si 10 es divisor de estos números. A ver. Mira a ver si es divisor de 80. Si es divisor de 120. ¿Será de 40? ¿Será que si formo grupos de 10 con 40 no me sobra nada? ¿Será de 380? ¿Será de 415? ¿Será que si formo grupos de 10 con 415 no me sobran 5 o no me sobra algo? Bueno. Cuarta pregunta. Ejercitación. Haya los divisores de los siguientes números. Divisor de 21. Entonces van a dividir a 21 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar a 21 o buscar en la tabla. Buscar en las tablas cuáles son los que dan 21. Pero es más bien dividir entre 1, 2, 3, 4. Y el que le vaya dando la división exacta ese es. Lo mismo el divisor de 15. Dividen a 15 entre 1, entre 2, entre 3, entre 4. Y el que le es exacto ese es lo mismo entre 30. Es lo mismo. Comunicación. Escribe un número que haga verdadera cada una de las siguientes afirmaciones. Explica por qué tus respuestas pueden ser diferentes a las de tus compañeros. Porque van a encontrar diferentes formas de hacer verdadera que 7 divisor del número que ustedes coloquen aquí. Que un número que ustedes colocan aquí debe ser divisor de 32 y un número que ustedes colocan aquí sea divisor de 17. Y luego pasan a solucionar el problema. Problemas que no entiendan, que no puedan solucionar. No lo hagan. Simplemente pasen. No se vayan a angustiar por eso. Sexto Rosa quiere empacar 32 libros en cajas iguales sin que sobre nada. ¿Cuáles de estas formas son posibles? Justifica tu respuesta. Entonces, 3 libros en cajas de 1. En cada una. 3 libros en cada caja. 4 libros en cada caja. 5 libros en cada caja. Es como el problema de las botellitas. ¿Ya? Así mismo lo hacen. Entonces, todo tiene su explicación. Bueno, niños, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Nos vemos. Y no se olviden lavarse las manos y dormir bien. Hasta luego. Dejamos de presentar. Y apagamos acá. Que Dios los bendiga. Detengo la grabación.